Sí, porque hay quienes dicen, no, un poquito de agua, va a llover hoy, a lo mejor me quedo, sienten que se van a derretir. Usted ha desafiado el tiempo, porque usted ha entendido que el conocimiento en potencia es poder, ¿verdad que sí? También quiero exaltar las virtudes de una gran mujer, aquella mujer que está allá de rojo, mi esposa y ya la yo, una gran mujer, una gran esposa, una gran madre, una gran amiga, una gran consejera. Así es que me siento muy contento de que Dios me la haya puesto a mi lado. ¿Sí? Y siempre la haré gracias a Dios, porque me la puso a mi lado. Y no desaproveché la oportunidad, dije, este es mía. Tiene que ser así, cuando usted vea que algo es suyo, échele mal y no lo suelta. Apréselo y valórenlo por toda la vida. Porque esa red de mercadero es la más exitosa en el mundo. Olvídese, le va a dar hijos, nietos, bisnietos, tantamientos, por toda la generación. Esa sí que no falla. Fue la primera red que se organizó, me nació en el corazón del que está allá arriba. Y esa sí que no falla. Muy bien, llegamos anoche de Guatemala, de una gira por allá, salimos el lunes para Maryland. Pero estamos contentos. El entusiasmo, el gozo, la efervescencia es mayor que el cansancio. ¿Sí? Y eso lo desafiamos. Máxime cuando entendemos y sabemos que hay gente deseosa, cuando hay líderes hambrientos, cuando hay líderes que van en pos de sus sueños porque quieren luchar, porque desean alcanzar el éxito. Y eso es lo que nos motiva a nosotros a dar la mía extra. ¿Sabe qué? Son sus sueños. Y estoy seguro, entiendo a Juan Rosado muy bien que llegaremos a platino y no nos retiraremos porque lo que nos mantiene de pie son los sueños de las personas. Sí, me he dado cuenta de eso. Me he dado cuenta de eso porque antes me hacía preguntas, pero si es un platino, ¿por qué tienen que hacer todo lo que hacen? En vez de quedarse ahí, wow, y viajar y esto y lo otro. Pero me he dado cuenta que hay una fuerza interna, una convulsión que los hace estar activos y es el sueño de las personas. Cuando veo que hay tanta gente maravillosa que ha puesto su fe y su esperanza en esta oportunidad porque cree y sabe que a través de esta oportunidad va a lograr sus sueños, wow, de verdad que yo digo, no, no se puede parar eso. Hay que seguirle proveyendo y facultando a las personas. Así es que deseo un fuerte aplauso por estar aquí. Quiero compartir con ustedes, pidieron que yo creo que, yo creo que los temas que se han asignado, wow, con el tema de Tony Pérez, ¿Cuántos fueron bendecidos por eso? ¿Cuántos sientes que fueron facultados por eso? ¿Será que sí? Muy bien, el conocimiento es poder, dijo alguien, la verdad que no es así. El conocimiento en potencia es poder. ¿Y qué valor le pone usted una moneda de oro en el fondo del océano? ¿O qué valor tiene un hombre que tiene toda la enciclopedia británica en su cabeza, pero no sabe comunicarse? Todo tiene poder cuando se lleva a la acción. Así es que el conocimiento en potencia es productivo, es poder. Así es que esperamos que todo lo que usted esté escuchando, aquí no se quede en simplemente información, porque si se queda en información es una ilusión. Pero si lo pone en actividad va a traer resultados. ¿Y si quiere que le diga algo? Y va a traer resultados para su bolsillo y para los bolsillos de su gente. ¿Ok? Tenemos poco tiempo, el tiempo corre, pero corre, muela rápido. Yo creo que ya estoy aquí hablando ni siquiera de la introducción, ya pasaron cinco minutos. El ciclo mental del éxito. Le decía que los temas que fueron asignados, me pidieron que hablara de esto, lo oí hace tiempo. Pero yo sé que es importante. Está en la página 102 de la guía del éxito. Yo sabía que eso está aquí, ¿verdad? Así que no vaya a creer que se lo inventaron los organizadores de esto. No, está aquí. Y está como parte de los conceptos avanzados. Porque mire que sí es avanzado este tema, ¿eh? Porque yo creo que va directo a la médula ósea. Yo creo que va directo al garán. No, no, no. Boa. ¡No! No.